el director director del Fobiano mero mero yo trabajo Kiva con mi canal pero yo también no, no entonces yo no soy originariamente de Kiva yo soy de la barra de la barra de Santiago es un paraíso, lástima la calle vaya, lástima pero si dice pero si es un paraíso la playa, las chicas, todo la mierda, los poquitos, todo espectacular la bocana, los páginas y lo que usted sabe pero no nos van a decir que la calle está horrenda, lástima usted que la gente, no es la gente sino que no hay que bajar a la calle la carrera en la calle es suficiente una vez hasta me tocó bajarme la moto para pasar mejoraría el turismo de la zona la verdad y por eso deberían de arreglarla porque tienen turismo fíjese que en vacaciones se intervino pero se logró hacer rápido cierto, se hizo rápido antes del primero se vieron, Alex mandó a arreglarse de un día para otro pero igual lo podemos hacer sí, fuimos testigos son más de 7200 kilómetros en todo el Salvador pero prométame que sí vamos a hacer ya no 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 1.4 en youtube y 1.4 en facebook también pero va a ser intervenida por la dom y la van a pavimentar pero pero eso sirve si algún día la intervención completa en la calle súper bonita pero llegar a un hoyo nada más y ahí el otro día ya no está jajaja y tiene sonido los del fobia el equipo y más nosotros a los 30 nosotros a los 30 nosotros preparate unos 400 unos 500 dólares los 500 los hombres 30 si tengan los 80 si 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 necesitamos saludando al ministro de defensa en el defile a la prensa a la prensa el mundo en los memes en los memes y 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 no había contenido salvadoreño entonces una pues el objetivo era eso mostrar la parte buena todavía del salvador y 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 la verdad mis palabras y ustedes al equipo de Nayib Bukele la verdad que por primera vez vemos políticos comprometidos. Yo no me gusta la política, mezclarme en realidad, porque para mí siempre he dicho la política sucia, pero ustedes han venido a demostrar que las cosas se pueden hacer bien cuando se quieren hacer bien. Entonces, empezando por el líder Nayib Bukele, pues ha demostrado desde el principio, cuando hizo las promesas, como dijo usted también, esta es una promesa de campaña del presidente. Los otros presidentes que ya sabemos quiénes son, siempre hacían promesas y nunca las cumplían. En cambio, el presidente ahora actual ha demostrado de que cuando se promete algo, se cumple. Y como dice él, la frase más popular, cuando no se roba el dinero, alcanza. Así que a pesar de todos los obstáculos que han tenido, la verdad es que ustedes han demostrado que están para el pueblo. Y esta es una muestra de ello, ¿verdad? Esta calle que por años y años la gente ha luchado, ha pedido, se han hecho reuniones con el alcalde, que saben que tampoco colaboró mucho en esto, pero ustedes, como dicen, no van a hacer una a media, sino que van a hacer un trabajo bien hecho. Así que muchas felicidades para todo el equipo y un aplauso, por favor, para todos. Gracias. 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 Gracias.